La Guardia Civil, en el marco de las labores de vigilancia y control del estrecho, ha detenido a cuatro personas y ha incautado 963 kilos de hachís, así como una embarcación semirrígida que transportaba los fardos. La actuación tuvo lugar cuando un avión del servicio de guardacostas de Islandia, que presta servicio dentro de la operación Índalo de Frontex, detectó a una embarcación navegando en el mar de Alborán con cuatro personas y en la que se apreciaba claramente que llevaba fardos a bordo. Patrulleras medias y ligeras de los servicios marítimos de las comandancias de Ceuta y Algeciras, con apoyo de la aeronave de los guardacostas islandeses, salieron al encuentro de dicha embarcación semirrígida y tras un largo seguimiento la interceptaron trasladándola junto a sus tripulantes y la droga a Ceuta. Los tripulantes naturales de Marruecos, Bélgica y Francia fueron detenidos por los delitos de contrabando y contra el tráfico de drogas y trasladados a la comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, al igual que los 26 fardos que tras su pesaje alcanzaron un peso de 963 kilos.